¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esto es Diego en la Red, mi hermanito. Muy bien, este video es muy especial y es como que la continuación de otro video porque hoy estamos en preguntas y respuestas. ¡Claro! Obviamente hoy voy a responder las preguntas que me pusieron en un anterior video. Muy bien, ¡empecemos! Número 1, Jackomance. Pues me dice, me pregunta que, ¿y Pokémon? Bueno, sí, es que en el video de... en el video de cosas sobre mí olvidé agregar Pokémon. Y sí, la verdad sí me gusta mucho Pokémon. ¡Mucho! Pikachu. De hecho, mi Pokémon favorito es Charmander y Frogadier. Mis Pokémon favoritos. ¡Ay, Greninja! Y Jalucha. Bueno, muchos, muchos. Me gustan muchos. Número 2. Jorsito, mi primo, me pregunta, ¿cuál es tu alien favorito de Ben 10? Bueno, mi alien favorito de Ben 10, del que tiene 10 años, es creo que Ditto, el que se transforma en varios superhéroes, en varios Dittos, en varios alienígenas. Y de Ben 10, de Ben 10, de Jack Mayor, creo que es Echo Echo Supremo. Bueno, Echo Echo y de los Supremos, Echo Echo Supremo. Y también, creo que también un Mongosaurio Supremo, ese tal. Número 3. Bueno, María... mi amiga Marianita me pregunta que... ¿Qué, si va a salir mi hermano? Y sí, mi hermano ya va a salir en unos próximos videos. Mi hermanito. Oigan, oigan, ahí se oye mi hermanito. Miren. Ahí se escucha. Muy bien, mi hermanito. Número 4. Karina Chávez. Eh, Karina Chávez me pregunta, ¿cuál es mi animal preferido? Pues no se lo van a creer. Mis animales preferidos son los dinosaurios. Ya sé, se extinguieron hace miles de años, o millones, o 10 millones de años, o mucha gente dice unos años. Pero siguen siendo animales. Animales extintos, pero animales. Y esos son mis animales favoritos. 5. Raquel Mendoza. Ella me pregunta si tengo un videojuego favorito. Y sí, no es un videojuego de esos que se juegan a control remoto, no. Es uno que se puede descargar en tu celular. Sí, exacto, en el tuyo. Y es completamente gratis. Bueno, eso creo. Y es nada más y nada menos que Pokémon Go. Yo ya lo he jugado. Pero como no tengo celular, pues lo he jugado en el celular de mi papá. Hasta que tenga celular yo lo descargo. 6. Miguel Ángel Paldepeño. Él me pregunta, ¿cuál es mi artista favorito? Eugenio Derbez. Se me hace, pues, se me hace que es un actor simpático. Bueno, un actor puede ser también artista. Y, pues, se me hace un actor muy simpático. También, porque, por la familia peluche, no sé si la conozcan. Es muy probable que sí. Y, pues, vamos con el siguiente. 7. Vera Vega. Vera Vega me pregunta, ¿cuál tipo de música me gusta más? Eso es fácil. Eso es fácil. El rap. No sé rapear, pero me encanta el rap. Todos me conocen como Diego en la red y eso es lo que los hace, no sé rapear. Muy bien, eso fue todo por el video. Ah, no, en verdad, en realidad, no. Me faltan los saludos. Saludo muy grande y muy especial para mi primo Jorjito. Y otro saludo muy grande y muy especial para mi primo Adrián. Te estoy viendo, Adrián, ¿eh? Te estoy viendo. Tú me estás viendo a mí, pero yo también te estoy viendo. Y también unos saludos muy especiales para mis amigos. Mi amigo Carlitos, mi amigo Pato y mi amigo Dani. Eso fue todo, amigos. Si les gustó, denle like. Y suscríbanse a mi canal si todavía no se han suscrito. Y esto fue... ¡Diego en la red!